Los verdaderos fanáticos llegan temprano. Las fuerzas de seguridad también. La final entre Brasil y España por la Copa de Confederaciones este domingo en el Maracaná comienza a las 19 horas locales, pero el desfile empezó poco después del mediodía. Una torcida divertida que parece querer confirmarle al mundo que son los mejores a la hora de la alegría. Una hinchada que según Felipão, entrenador de la selección, fue determinante en el triunfo en semifinales contra Uruguay. Los españoles van a sufrir hoy, advierte ese brasileño. España puede esperar, le va a llegar la hora. Los brasileños vienen para reventar, asegura. En materia de creatividad, Brasil podría coronarse campeón. Dentro del campo quizás no sea tan fácil. Sabemos que España tiene un muy buen toque de balón, parecido con Brasil. Esperamos que la selección sepa controlar el juego de España como lo hizo Italia y mostrar el fútbol brasileño. Queremos ser campeones, pide este hincha. Pese a todo este optimismo, la Roja, actual campeona del mundo y bicampeona de Europa, es favorita para ganar su primera Copa de Confederaciones. Aunque la canarinha, invicta en este torneo, recuperó la confianza de los torcedores. Pentacampeón del mundo, Brasil tiene grandes chances de ganar su cuarta Copa de Confederaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.